hola chicas bueno pues voy a hacer lo que es mi vídeo de lo que yo la maleta que es ésta de este tamaño hasta este tamaño y de bolsa voy a llevar ésta y bueno pues vamos a empezar es así realmente le sobra mucho espacio todavía bueno voy a llevar esta bolsa de mano por así decirlo para no cargar la bolsa grande tengo en esta parte todo lo que voy a llevar de así que y es esto llevo BB cream llevo un labial llevo un rímel encheñador este polvo un paint foot este de las para las cejas de elf que es este que me encanta mucho de sombras llevo este octeto de visu que es el número 8 llevo este este gloss de milani llevo esta para mis cejas llevo este el completion perfection llevo este llevo los polvos translúcidos de essence que son una maravilla que me encanta llevo este baby lips llevo esta sombra de sigma que es la tonón aquí no está conectada esta es la tonja hora que está conectada a la soga dificultades mecánicas aquí no está en el momento que está en el momento que está conectado esta ahí está es ésta que más levo yo vi por ahí también el corrector otro rimel el reporte que estaré llevando es éste que es el natural de visu Disculpen mis uñas pero se me acaban de estropear Y bueno pues Es eso lo que llevo Por aquí llevo otro objeto también De visión Y este objeto que son En tonos cafés Que es este Y bueno pues Eso es lo que llevo de Ahora si que del maquillaje Aquí llevo lo que son puras Sombras, digo sombras Este, brochas Que son Estas Bueno pues llevo Están desacomodadas Llevo esta que es de Kirkland que es esta que Se parece mucho a la de Elf Que es plana Y me gusta, me ha encantado ahorita esta Llevo esta para rubo Esta para la BB cream Esta para sellarlo el corrector Esta para difuminar Esta para eliminar el hueso de las cejas También para difuminar Esta para las cejas Que es Esta Que viene en el set de Kirkland de estas brochas Esta para los Están desacomodados Están desacomodados Están desacomodados Esta de punta de lápiz Otra para difuminar El para el corrector Y para contornar Y la llevo en esta Que también esta La compré en Costco Y bueno De aquí llevo Mi plancha Que es la Installer Díganme Esta Esta Que bueno Pues siempre la llevo Llevo lo que es Mi ropa interior Que va en esta parte Tanto Braciers Como Choninos Y bueno Pues aquí está ¿No? Llevo Ropa Normal Digo La ropa casi Pues son suéteres Suéteres Dos vestidos Ropa para dormir Blusas Otra blusa Chalecos Y aquí van Los pantalones De mezclilla Y bueno Pues eso es lo que llevo Para tres días Recuerde que son Para tres días Acá tengo Otro vestito Dos Una de tirantes Una blusa Y otra playerita Bueno Pues aquí llevo Un sacatito Cinturones Dos rastrillos Estos Me encantan a mí Que son estos de Vic Que son de hombre Llevo este Y otro cinturón Y aquí llevo Lo que es Puro Es como Como se dice Esto que es Para Accesorios Llevo Todo esto De accesorios Que son Estos Aretes Que bueno Son Estos Llevo Estos Llevo Más aquí También Abajo Los blancos Unos como Torquecita Anillos Muchos Collares Porque no sé Cuáles Me voy a poner Y estoy esperando Que no se me enreden Todos Llevo anillos Muchos 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 Collares Y aquí llevo Lo que son Relojes Para que no se me tallen Llevo este Dorado Que me encanta Que me encanta Que es este Michael Kors Y este Blanco Más Capalón Que este Es de Donna Karan Disculpen el brillo Pero como hace reflejo Con La luz Bueno pues Es F Y aquí llevo Todo lo que es Para Rostro Para Bueno para Ahora sí que Para cuidado Crema Llevo estos Llevo estos Discos de algodón Llevo mi crema Llevo este Para Este Bifásico Que me gusta mucho Llevo un cepillo Llevo panties Llevo shampoo Llevo un acondicionador De 3ml Llevo Un desodorante Llevo crema Para desmaquillar Llevo este Para lustrar Los zapatos Desmaquillantes Este Desmaquillante También Este protector Solar Bajo Shampoo Crema Esta otra Crema De Perfume Por aquí Traigo Uno Que es Este De No De Cat Von D Perdón Y este De Victoria Secret Y bueno pues Llevo un Peine Y aquí Me las enseñe Este Como Para ¿Cómo se llaman Estos? Este es para Coser Estas cosas Y bueno Esta crema Que ya les había dicho De Arden y Karité Bueno Esto es lo que llevo De esta parte Y me voy a levantar Aquí llevo esta plancha Que es de Saison Y este cuadrito negro Es para colocar La Installer Y aquí Llevo Lo que es Puros zapatos Como si fueran flats Los tennis beige Unos zapatos de tacón Unos flats Y me falta meter Mis sandalias Que son las que traigo Puestas Y bueno De bolsa De mano Esta que me voy a llevar Arriba Por así hacerlo En el camión Porque me voy a ir en camión Por parte de la escuela Aquí llevo Lo que son Cables Del iPod Del iPhone Del iPad También Llevo De la cámara Mis manos libres Y bueno Esto es lo que llevo Aquí Llevo Una libreta Llevo Una brocha Que no pude meter Llevo Este que es Aceite de coco Que lo metí En este recipiente Llevo Unos lentes Llevo Dos lentes Ese es uno Llevo Una pluma En esta Llevo Todo lo que es Como Dinero Llevo Unos vales De Dispensa Llevo Mis llaves Llevo Llevo Identificación Llevo Un espejo Y Ahora si que No raya Llevo esta crema Que me acabo de comprar En el Walmart Y Llevo Otros Lentes Que estos Ya se los había Enseñado En mi Instagram Y Me los compré En todo moda Que son como Los de Oh Se me acabo de olvidar El nombre Pero Son Estos muy famositos Redondos Y bueno Son estos Que más llevo Oh si Llevo la cámara Llevo esta crema De manos Que es para Como que tiene gel También Antibacterial Llevo mi crencial De la escuela Que más Llevo un Lipstick Bueno Un labial Que tampoco Puedo meter Yo ahorita lo voy a meter Y Eso es lo que llevo Llevo unas Gotas Para mis ojos Y bueno Pues Eso es lo que llevo En esta parte Y aquí se me olvidó Mostrarles Que Traigo un cierre Y aquí llevo Estas gotas Que son Para mis lentes De contacto Este estuche Que es Este Como se dice Para mis lentes De contacto Y unos lentes De contacto De repuesto Ahí están Llevo Este gel Que a muchas Bueno No les gusta Pero a mi me encanta Este es de la piel De aloe vera Me encanta No me irrita la piel Después de rasurarme Y por último Llevo este Shampoo Bueno Es jabón en líquido De palmolive Que me encanta Es favoritísimo Igual Súper riquísimo Y hace demasiada espuma Con poquito Entonces bueno Pues Eso es Lo que llevo Para tres días Y bueno Como ven No es mucho Y bueno Pues Nos vemos a la próxima Espero les haya gustado Y Les mando muchos besos Bye